Aquí en este momento nos encontramos en uno de los del centro de Lancagui. Estos Bogman valen 171 dólares americanos. Es carisísimo. Aquí en este momento nos hemos encontrado al ingeniero Jesús Atarain. Él es el gerente de la planta. Ándale, ándale. ¿Cómo le ha ido? Sí, muy bien. Sí. Aquí estamos disfrutando el viaje. Claro que vamos. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos al rato. Bueno, nos vamos yendo. En estos momentos estamos en una tienda de deportes que se llama simplemente Sports. Ellos conocen mucho de deportes de los equipos de México. Ellos conocen al equipo de Necaxa, Cuauhtémoc Blanco y en general a la selección de mexicana. Ellos dicen que... No, 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 no. Hablamos mucho. Ellos dicen que... Que aman mucho a México, que la gente les parece que es muy linda. Y que es la primera vez, oiganlo bien, es la primera vez que hay gente de México aquí con ellos. Hola, México. Hola, México. Hola, México. Saludos de Malangkawi, Malaycia. Sí.